¿Qué es el Congreso de la Universidad? La precisión de la vida humana, que desgraciadamente en muchos lugares, dado que se ha legislado, dado que culturalmente parecería que está asumido el aborto, por ejemplo, en algunos lugares da la impresión de que ya no haya la conciencia en cada una de las personas de que lo primero, lo más elemental, lo mínimo que se puede pedir es respetar la vida humana. Este Congreso, centrado en el tema del aborto y en la anticoncepción de emergencia, tiene que ver con eso, con el respeto de la persona humana desde el inicio. Porque es fácil respetar a una persona que me sonríe, una persona que me acompaña, una persona que me ama, una persona de cualquier forma a la que veo, a la que toco, es fácil, es casi instintivo. Es más difícil respetar a una persona a la que no veo porque está en el seno de su madre, a una persona que todavía no me sonríe, a una persona que no me es útil, que no me ama porque no me conoce. Pero ahí es donde está el reto de nuestra humanidad. Nosotros vamos más allá de los instintos animales. La gatita instintivamente cuida a sus gatitos, pero la gatita no puede darse cuenta de que la vida humana debe ser respetada. El ser humano sí debe darse cuenta de eso. Nosotros tenemos que crecer como humanidad precisamente yendo más allá de las fronteras de lo sensible. Y hoy día con la ciencia podemos adentrarnos de algún modo en el interior del seno de una mujer en el que está creciendo un ser humano. Podemos de algún modo captar el crecimiento de esa vida. Tenemos más instrumentos para entender, pero desgraciadamente entendemos menos. Hemos perdido en parte el sentido de lo esencial de nuestra vida, que es el respeto del otro, de toda persona humana, también de la persona no nacida. Y esto nos pone en relación con un tema que yo voy a tratar en la conferencia, que es hablar del aborto como un drama. Y pienso en esto porque allá en Europa hay muchas personas y grupos que pretenden que este tema del aborto es algo ya, como ya se le puso la palomita y ya está zanjado. Esto ya es un tema del que no hay que volver a hablar. ¿Por qué volver a hablar del aborto? Si ya fue aprobado en Italia en el 78, en Estados Unidos en el 73, si ya en algún sitio como en Italia hubo un referéndum en el 81 que lo volvió a aprobar, ya es un tema como zanjado y sin embargo nunca queda zanjado. La gente sigue teniendo una herida profunda cuando aborta, cuando ve a alguien querido, como puede ser la propia esposa que aborta, o en general en la sociedad cuando se ve que alguien aborta. Es decir, cuando se suprime la vida de un ser humano. Nunca vamos a quedar tranquilos sabiendo que a nuestro lado, en la clínica, de aquí al lado, en la otra plaza, se están eliminando seres humanos inocentes que no tienen la culpa de nada. Y por eso el aborto nunca va a dejar de ser algo lacerante, una herida. En la persona que realiza el aborto, la madre, en la persona que acompaña y a lo mejor a veces hasta empuja a la mujer para que aborte, el médico que lo hace con sus manos, en la sociedad que lo acepta. No es verdad que la sociedad actualmente ya ha superado ese problema. Sigue siendo un problema que lacera, que hiere profundamente la vivencia y la convivencia social. Lo principal para que el respeto de la vida vaya floreciendo en nosotros como personas y como sociedad, es que volvamos a nosotros mismos. Es que entremos dentro de nosotros mismos. Ahí encontramos la voz de la conciencia que nos dice, respeta toda vida humana. Si uno se queda nada más con elementos ideológicos, porque pertenece a un partido y en ese partido, en el programa, hay la liberalización del aborto, porque tiene una determinada ideología, que son cosas como externas a nosotros y dejamos que eso nos imponga nuestra visión de las cosas, nos perdemos y no nos escuchamos a nosotros mismos, no pensamos en realidad según lo que tenemos dentro de nosotros mismos. Recuerdo un ginecólogo allá en Roma que nos decía una vez, por su experiencia de todos los días tratando con las mujeres embarazadas o que iban con él a ver si estaban embarazadas, decía, mira, hay un momento fundamental y es el momento en el cual en italiano él decía, che, o sea, cuando viene la mujer y dice, oiga doctor, me hace un test, no sé si estoy embarazada, y hacíamos el test y le daba la respuesta y le decía, sí, en italiano, che, o sea, está, está ahí. Él decía, en ese momento cambió todo, así, de repente era de no saber si estoy embarazada, estoy embarazada, de no saber si soy madre, soy madre, de tomar conciencia de que aquí en mi seno hay una nueva criatura que es mi hijo y que va creciendo y yo no lo sabía, pero él estaba ya ahí, porque como saben ustedes, se sabe del embarazo, por lo menos bastantes días después, cuando ya ciertas hormonas revelan la presencia del embrión, este embrión que empieza ya a mandar también sus propias hormonas a dialogar con la mamá. Entonces hay la conciencia de que aquí está, aquí está dentro de mí, está mi hijo. Yo estoy convencido de que si cada mujer embarazada entrara dentro de sí misma, escuchara a su propio ser y se diera cuenta de que es madre, de que tiene a su propio hijo en su seno, difícilmente recurriría al aborto. Esto desde el punto de vista personal sobre todo. Desde el punto de vista social yo creo que tenemos que ayudar mucho, porque hay mujeres que esta experiencia del che, de, ay, estoy embarazada, ya no es a veces, ay, estoy embarazada, es decir, ay, Dios mío, estoy embarazada, porque a veces esa situación crea problemas, es una responsabilidad nueva, hay horizontes a veces que están como negros, turbios, qué va a pasar, si lo saben, en fin, según las circunstancias de la mujer hay veces que se crean situaciones muy difíciles y no podemos simplemente como sociedad dejar a esas mujeres solas. Y aquí hay una anotación que yo quisiera hacer, todos estos grupos a favor del aborto, de la libertad de decisión por parte de la mujer, de que hay que legalizar el aborto, etc. ¿Qué hacen por la mujer cuando la mujer está embarazada y no quiere abortar? ¿O qué hacen por la mujer cuando ha abortado y está sola, con la herida profunda en su conciencia, que a veces se arrastra por toda la vida, que nosotros los sacerdotes lo sabemos muchas veces por el confesionario, que vienen con un dolor terrible, que creen que nunca van a poder superar? ¿Qué hacen esos grupos? Una vez que han dicho a la mujer, aborta, que tú eres autónoma, y cuando esta mujer queda con la herida profunda para toda su vida del aborto que ha realizado, ¿qué hacen ellos? ¿Dónde hay grupos que les ayuden a ellas? No los veo, se desentienden, porque en realidad no les interesa la mujer, sino una ideología que ellos traen de la libertad, de la decisión autónoma de la mujer. Eso es terrible. Yo diría, yo a estas personas cuando hablo con ellas o debato con ellas, digo, bueno, ¿ustedes que tanto hablan de ayudar a la mujer para que pueda abortar, ¿por qué no la ayudan para que pueda no abortar, para que siquiera pueda quedarse con su hijito? ¿Y por qué no la ayudan después de que ha abortado para que no sufra las consecuencias terribles, psicológicas, emotivas, espirituales del aborto? ¿Por qué la dejan abandonada? Parece que da la impresión de que no les interesa la mujer, sino la autonomía de la mujer. Y la autonomía no existe, existe la mujer. Me parece que es una preocupación inmensa motivar a tantas personas a reflexionar sobre un tema sobre el cual normalmente no hay un espacio reflexivo presente. Bueno, el tema por el cual yo fui invitada a presentar tiene que ver con los efectos psicológicos que causa un aborto, pensando fundamentalmente en los abortos provocados, más que en los abortos espontáneos, si bien también en ellos se ven efectos psicológicos frecuentemente. La primera idea que hay que integrar es que si una persona, una mujer, decide abortar en forma voluntaria su bebé, debe pensar que le está negando la calidad de ser humano. Por lo tanto, eso implica ya una reflexión en contra de sí misma y en contra de la vida que lleva guardada. Pero muchas veces uno se encuentra con que estas personas además han sido coaccionadas, han sido abandonadas por las parejas o no han tenido una red social de apoyo, me refiero a una familia, a otros adultos responsables que sean capaces de decirle estamos contigo, te vamos a acompañar, sigue adelante en esta circunstancia y en este proceso que es dar vida. A veces los efectos pueden ser inmediatos post-aborto, otras veces más tardío. Normalmente lo que las personas presentan son síndromes más bien adaptativos, o sea, sensaciones angustiosas, alteraciones del sueño, angustia, y en algunos casos sintomatología depresiva que pasa. Es un trastorno adaptativo, es algo que responde a un hecho concreto que ha ocurrido. Excepcionalmente, algunas personas pueden presentar un síndrome de estrés post-traumático que ya es una patología más severa y que sí requiere tratamiento psicológico. Ahora, con respecto al llamado síndrome post-aborto, específicamente, existen diferentes posturas al respecto, en cuanto existen algunas escuelas, por llamarlo así de una manera, que negarían su existencia y otras que sí la afirmarían. Que dirían que sí todas las mujeres que han sufrido un aborto traumático o interrupción de un embarazo en forma voluntaria, abrían, lo desencadenarían. Y oscilaría desde angustias, pesadillas, crisis de llanto, hasta un extremo que sería el caer en la drogadicción y en el abandono de sí mismo. Este es un síndrome que se discute dentro de la psicología y de la psiquiatría. Lo que sí es importante decir es que no es inocuo un aborto para una mujer. Que atentar contra su propia vida y contra la vida que está engendrando tiene un costo. Y puede tener un costo en términos psicológicos o puede tener un costo en términos físicos. Yo no voy a hablar de las complicaciones de los abortos provocados porque no soy obstetra, pero sí me ha tocado verlas y conocerlas. Pero sí decir que las personas con un aborto provocado, sobre todo si esto ha sido con una gran coacción y con gran presión para que así ocurra, quedan bastante más afectadas de lo que uno se podría imaginar. Entonces, que usted me pida a mí un consejo, yo le diría, creo que hay que prevenir el aborto. O sea, creo que las personas tienen que tener una sexualidad responsable. Que tienen que estar seguros de los vínculos que establecen, con quién se relacionan y con el compromiso que establecen con esa persona. Y si ese compromiso es tan profundo como para llegar a dar vida, sean capaces de asumir lo que eso significa. Eso es lo que yo diría. Estoy feliz de estar acá. Yo creo que es una iniciativa, pero muy importante, para conversar estos temas, que son temas complejos, complicados, que están en el debate público y también complican la atención de la mujer embarazada. Porque hay situaciones que son complicadas y que hay necesario enfrentarlas de una manera adecuada. Una cosa es el aborto provocado. Otra cosa son las situaciones médicas que uno vive como obstetra, en las cuales uno se ha enfrentado a situaciones difíciles, patologías maternas severas que pueden condicionar el riesgo de vida de la madre. y también situaciones en las cuales las madres y las familias enfrentan, por ejemplo, un embarazo con un feto, con algún tipo de malformación, con un pronóstico vital ominoso y que causa mucho dolor. Y también los casos, por ejemplo, de una mujer que ha sufrido una agresión sexual y está embarazada, son situaciones muy complejas que los obstetras tenemos que enfrentar y la sociedad también de una manera adecuada, dándole la mejor atención a todos los que están participando en esa situación. Y también comprometer a toda la sociedad, porque es un problema que nos compromete a todos. No es solamente la mujer que está embarazada, es su familia y también toda la sociedad que tiene que hacerse cargo de estas dificultades. Así que yo estoy feliz de estar acá, porque realmente es una instancia muy bonita de conversar con gente joven, de transmitir lo que hacemos nosotros, lo que pensamos nosotros y poder generar un diálogo en estos temas que no son fáciles de resolver. Estoy muy contento de estar aquí, en este congreso, que me parece muy oportuno, por dos cuestiones. Primero, porque en Ecuador se están debatiendo todos estos temas del comienzo de la vida, del aborto, de la prioridad siguiente, y es importante darles contestación desde aquí. Y también en un congreso tan amplio, porque he visto el programa, y hay aspectos tanto de fundamentación, como de aplicación, como de soluciones. Yo creo que van a ser tres días muy intensos y que van a dar muchas posibilidades después para seguir trabajando en ello a la hora de estas deliberaciones que están teniendo aquí en Ecuador. Yo vengo a hablar de la pílula del día siguiente, que sí que sé que es uno de los temas, en este momento, candentes en Ecuador. Sobre todo, voy a intentar mostrar dónde están los conflictos con la pílula del día siguiente, que muchos de ellos son terminológicos, otros son por no haber evidencias científicas, por confundir esas evidencias. Voy a intentar desgranar todas esas cuestiones de si es abortiva o no es abortiva, de si tiene efectos secundarios, pero, de alguna manera, yendo a las fuentes, a los textos científicos, a ver lo que nos dicen y mostrarlos, y que cada uno después saque sus conclusiones. ¡Gracias!